Hola amigos, ¿cómo están? Soy su compa Tom Simeo Chaney de Armas de Fuego a 360 grados en México. Y aprovechando que seguimos de vacaciones, estoy aprovechando los ratitos de ocio. La verdad es que llevamos ya cuatro días aquí, pero hoy es el último día y a fuerza quería yo grabar. Dije, ya vamos a cambiarle un poquito al stand anterior al que tenemos ahí en su casa, cuando gusten, ahí en Santa Rosa la Cuapa. Dije, bueno, vamos a cambiarle. Bueno, tengo que hacer unos videos antes de irnos de vacaciones. Y hoy es dominguito y pues ya nos estamos yendo, pero no podía dejar de pasar el tiempo y dije, bueno, vamos a hacer otra cápsula. Y la pregunta es, ¿cuántos cargadores adicionales puedo adquirir para las diferentes modalidades con que se cuenta en la Secretaría de la Defensa Nacional? Nos he despedido. Armas de Fuego a 360 grados en México. Y bueno, la verdad es esta. Si tú compras de inicio tu arma de fuego, tú le puedes poner que quieres dos cargadores adicionales para la modalidad que quieras y pues te los van a vender. Pero solo a las personas que estén registradas en clubes de tiro deportivo o cinegéticos, les van a vender cargadores adicionales. Hasta dos cargadores cada seis meses. ¿Y esto por qué es? Porque pues derivado de las actividades cinegéticas o de las prácticas deportivas, pues los cargadores se liberan, se caen, se rompen, se maltratan, se fastidian, se descomponen. Entonces, solo estando en esas, en lo que son esas modalidades que son prácticas de tiro deportivo o actividades cinegéticas, te venderán dos cargadores de cada arma de fuego de las que tengas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, para poder adquirirlo simplemente debes asistir a la DECAM, a la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, con original y copia de tu identificación oficial con fotografía. No debes hacer pagos por nada y necesitas también llevar original y copia del registro del arma de fuego para la cual vas a adquirir cargadores. Va, simplemente así de sencillo, vas, te paras, llevas tus documentos, quiero dos, si los hay, pues te los venden, si no los hay, pues no te los venden. Así de sencillo, ahí sí tienes que estar al tiro en los inventarios, que es algo muy bueno que ha implementado este nuevo gobierno en la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones. Porque con el inventario, pues también a veces ahí suben lo que son los inventarios de cargadores, eso es algo muy bueno, pero tienes que estarlos monitoreando. Ahí les dejo un link de cómo consultar los inventarios de la DECAM, es algo muy sencillo, ustedes lo van a ver, y la DECAM pues lo ha hecho un poco más sencillo. A fin de cuentas, tú puedes ver el inventario, pero si está actualizado cinco días antes, pues no tienes garantía de que llegues y haya o no haya cargadores. Porque tú no sabes si dos o tres días antes se acabaron o se acabaron en ese lapso, en lo que lo viste y fuiste a la DECAM, ¿va? Pero la verdad es que, pues los costos son muy accesibles. Para la gente que vive en el interior de la República, a lo mejor no es costeable venir hasta México por dos cargadores, entonces pues los compran con otros particulares. Pero la gente que está aquí en las zonas cercanas a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se les hará más sencillo. Y lo mismo aplica para lo que son cartuchos calibre 12 y calibre 22 Long Rifle, te venden hasta mil cartuchos de escopeta y te venden hasta 500 cartuchos calibre 22 Long Rifle. Pero estando inscrito en un club de caza o tiro es mensual lo que puedes comprar tus mil de escopeta o 500 de 22, pero si es para protección de domicilio, no puedes comprar tus cartuchos cada mes, sino que podrás comprar tus cartuchos cada año. Pero bueno, les mando un abrazo, muchas gracias, suscríbanse al canal, ya saben, déjenme ahí abajo sus comentarios y ahí la vemos. Ahora sí, adiós mis Warpigs, cuídense, ahí la vemos. ¡Gracias!